¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más aquí al canal, soy Tereskobol y vamos a hacer un... ¿Pero qué? ¿Pero qué dice este? ¿Pero qué dice este? Os dije que quería grabar baloncesto real El vídeo de triples de la mierda con Cersei Ram es el que me hizo despegar un poquito, ¿vale? Entonces es un vídeo muy especial para mí Y ahora que estamos a punto de llegar a 50.000 suscriptores Quiero hacer una segunda edición, esta vez con Demas Sex Basket Cersei Ram no ha podido venir, pobrecito, que sales en el canelo, pobrecito ¡Ánimo! Mucha fuerza desde aquí Vale chicos, antes de ir con el vídeo quería decir un par de cositas que se me olvidó decir durante la grabación Primero de todo, dar las gracias al Sportiu Rocafort Que nos dejó las instalaciones para grabar a mí y a Jordi Y os voy a dejar su número de teléfono, su dirección y toda la información por aquí debajo en la descripción, ¿vale? Primero de todo eso Segundo, hace muy poco llegamos a 10.000 seguidores en Instagram Una locura Pero es que estamos muy, 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 muy cerca de llegar a 50.000 en Youtube Una cifra increíble Aparte del preguntas y respuestas que se viene al canal de aquí muy poco También voy a hacer un sorteo Un sorteo que voy a hacer en Instagram Especial, a lo grande Con productos brutales ¿Sí? Entonces, os dejo mi Instagram por aquí Seguidme y estad muy atentos Y por último, antes de ir con el vídeo Las zapatillas que llevaba en la grabación Eran las adidas Pro Bounce 2018 Que me mandó adidas Las altas En gris y dorado Preciosas, ¿vale? Pero es que no solo eso Sino que hoy mismo Estaba editando Y me ha llegado Un paquete de adidas No os vais a creer lo que hay dentro Vamos a ver Vale, por aquí está el paquete Vamos a ver Madre mía Madre mía Madre mía Si no sé sacar Las nuevas Harden En unos colores increíbles O sea, lila, rosa, azul Brilla en la oscuridad O sea, no puedo esperar a probármelas Tengo unas ganas Pero ya las quiero probar Voy a subir el vídeo Y me voy a jugar un ratito Así que, muchísimas gracias Adidas Como siempre Ahora sí Vamos con el vídeo Con Jordi Las preguntas de la verdad Preguntas al sender Vamos allá con el vídeo Lo que vamos a hacer Es muy parecido A lo de la última vez Triples de la verdad Yo le hago la pregunta a Jordi Entonces Si él mete el triple No tiene que responder Si él lo falla Tiene que responder Con total sinceridad Es inteligente este tío Ha traído al canal A uno de los peores triplistas De toda la historia Pero yo acepto los retos También tenemos la opción De hacer un reto Vale Así que antes De tirar Yo digo Jordi ¿Verdad o reto? Verdad Hacemos una pregunta Reto Y le pongo un reto Antes de que ¿Verdad o reto? Vamos a la verdad ¿Quieres? Voy a hacer sanseguito Lo que tú quieras Voy a meter las cosas Tengo miedo Algún día Estabas muy cansado Muy triste Y pensaste Qué pesado es este suscriptor Que me he encontrado En la calle Por el nivel de vacío O sea Que no tenías ganas De estar conmigo Era muy pesado Sí Vámonos ya A ver Si alguna vez He conocido un suscriptor Que era muy pesado Sí Porque tú no estabas Estabas cansado Y decías No quiero estar aquí Me acuerdo una vez Estaba en Barcelona Y vino un jugador joven Que me explicó Que había jugado Bueno, él Venía a la NBA CAFE Pero venía un poco de lejos Venía de Sabadell Y me contó Que jugó en Phelps Jugó en una universidad americana Que danza muy bien Y madre mía Todo el rato ahí Poniéndose un poco de Es una historia Es una mala No, en realidad no Yo cuando conozco a mí Yo estoy súper bien con ellos Charlo con ellos Y además Les invito a que vengan a hablar conmigo Por lo tanto Sí lo probamos Yo también quiero verdad ¿Quieres una verdad? Pues atención con esta pregunta Pero no te pases Sabemos que Tresco es un tipo guapete Que liga Pero es ambigioso ¿Has utilizado YouTube Para ligar más? Como herramienta Mira, tengo un canal de YouTube De con 50.000 suscriptores ¿Qué ha pasado? Vale Voy a ser muy sincero Sinceridad aquí A ver Para ligar o no Pero por ejemplo Si veo a una chica que me gusta Por Instagram Y la sigo con mi cuenta personal Y no me sigue De vuelta Pues a lo mejor Seguirla con la punta de Tresco Qué pillir, eh Qué pillir Bueno, como no era mi pregunta Yo no voy a añadir nada más Por mi parte Jordi Verdad, verdad Pero quiero algo más Te digo una cosa Pero tendrás que hacer reto Vale, tendré que hacer reto Algo más ponente Es una pregunta Que ya le hice a Sergi ¿Dejarías YouTube A cambio de 200.000 euros? Para mí esta pregunta Muy fácil O sea que no tengo nada de 10 Ya veréis Mestraba algo más ausente Para mí absolutamente No ¿Me llegas a decir? Vale, vale Déjame poner otra cifra Vale, vale ¿Por qué 200.000? No, no, no ¿Es quién? A ver Que no gano ese dinero Pero la felicidad que me aporta Y todo Un millón Un millón Para eso me gusta Pero eres mucha pata Son 7 cifras Un millón Eh Pero ya no tengo que ver A lo meter en el tiro ¿No? No Has fallado ¿Pero me podría crear otro luego? Vamos a poner que Dos años sin subir videos Y después puede crear Detronado Si no lo tiene gracia Dos años sin subir videos ¿Cuántos años tienes? 23 Con 25 puedes volver a subir Con 25 puedo volver a subir videos No No Venga, seguimos ¿Para qué quieres? ¿Verdad? ¿O reto? Reto Vale, me ha dicho Que ¡Va! Reto Me ha dicho Con un poco de agujetas Que está cansada No sé qué hizo ayer por la noche Cinco flexiones Pero me ha dicho Me duele por aquí No me cago Estoy fiel No tienes en medio ¡Ah! Cinco flexiones ¡Va! 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 Pero si yo me dice youtuber para no tener que correr estas cosas Jordi tío que caos ¡oh! 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 Jordi ¿Reto o verdad? Verdad Yo no quiero correr ya no estoy Estoy fofo ya Me voy a pasar a poco ¿Qué es lo máximo que has llegado a ganar en un mes en Youtube? ¿Puedo hacer reto? ¡No hay reto! ¡Verdad! ¡Tira! ¡Va! 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 Es que ¿por qué? ¿Sabes lo que me da rabia? Que emita este O sea ¡Los otros me da igual! ¡Yo quería saber esto! Has tenido suerte de no tener que responder esto Jordi Así de claro A ver tres ¿Verdad o reto? No verdad Estoy harto Nos va a descorrer Jordi Tengo aquí unos agujetes ya ¡Madre mía! Vosotros todos sabemos que Trescu ha jugado en Estados Unidos en equipos del Barça en ligas importantes por lo tanto ha tenido entrenadores exigentes ¿Qué es lo más duro que te ha dicho un entrenador? Eso que dices ¡Madre mía! Aquí aquí me ha vuelto Lo más duro lo más ¡PAM! Ha tenido suerte Pero aún así ¿Está bien? Yo No es que después del vídeo te lo hubiese preguntado porque tengo curiosidad No sé si es lo más duro pero es lo que más me acuerdo Fuimos a jugar eso cuando estaba en el Barça Fuimos a jugar a Chirona y nos vendieron una pared Cuando acaba el partido el emperador Es que es muy difícil que un equipo gane un partido sin bases Yo era base y jugué muy mal ese partido ¡Muy mal! O sea no sé si es lo más duro Es durillo Es durillo Es durillo Es como decir ¿Pero qué hiciste? ¿Cero asistencia? Sí, pérdida Muy mal Seguro que llegabas Llegabas así hacia alto Vale Jordi Jordi Vale Jordi La última ¿Verdad o reto? No he dicho nunca reto Te toca tío Retro ¿Sí? Retro Retro 20 sprints 100 flexiones Y MI ABDOMINADES Si fallas me tienes que empezar a comer Nada Me empiezas a comer Vamos Vámoslo ya ¿Sí? Estoy muy harto Harto A ver Trespo ¿Verdad o reto? Es que lo que me da cuenta es que no Déjame en paz Fallas Las que no quiero que falles ¿Sabes? En plan Quería saber cuánto dinero ganas y que me invitaras a comer ¿Verdad o reto? Retro ¿Sabes qué? Prefiero reto y no decirte nada más ¿Verdad? Pues sabes qué Te la voy a devolver Si la fallas me invito a comer Ese Ese O sea Tengo la idea de que me invito a comer La mete Venga Vámonos Estoy más nervioso que en la final del campeonato de España ¿Verdad? ¿Verdad? Nosotros nos lo hemos pasado bastante bien grabándolo Eh Tres pocasas Yo ahora me invito a comer Jordi Un invitado especial Cifra de likes 5.000 No sé si me he pasado ¿Es poco? ¿Es poco? ¡No, no, no! 5.000, 5.000, 5.000 Jordi Jordi También tendrá un vídeo en su canal ¿Vale? Voy a dejar el vídeo de Jordi por aquí debajo En la descripción Y como siempre Dejad like Suscribíos si no lo estáis ¡Activad la campanita! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Aplausos! Yo espero estrés Jajajajaja Jajaja Who did you got Don't hesitate Just shoot Who did you got Who did you got Try 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 ¡Suscríbete al canal!